Me piden que no te llore más, que te deje ir, que si te llamo venís, que vas a estar, a pasar, a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar, y bueno, pasará. Y todo también pasará. Voy a levantar los brazos y se los voy a regalar al viento. Voy a levantar así los brazos y se los voy a regalar al viento. Mirá, ya no lloro más, tengo de que reír. Mirá, mirame. Mirá, ya no lloro más, tengo que reír. Mirá, ya no lloro más. Mirá, ya no lloro más. Mirá, ya no lloro más. ¡Gracias!